...que a través de la publicidad y la mercadotecnia quieren confundir a la ciudadanía. Peligro, el señor Borrell es un peligro para los chihuahuenses, véanlo cómo cuentan las mentiras que cuenta. Dijo que el helicóptero no, que sí volaba el helicóptero como si no viviéramos los chihuahuenses y viéramos que el helicóptero de la policía ya no vuela. Dijo, y las administraciones anteriores volaba a llevar a Murgués a Samajalca. ¿Qué respuesta tan frígola, tan poco centrada, tan poco responsable, tratando de engañar a la gente? Yo le digo al señor Borrell que si se refería a un servidor que yo volaba el helicóptero para Amajalca a llevar a hamburguesas, que hay que las bitácoras, que Calea las obligaba, que me muestre. En una de las bitácoras de la administración que yo presidí, si el helicóptero hizo algún vuelo a Amajalca, que yo me acuerdo hizo uno o dos vuelos a Amajalca a recoger accidentados, como hizo vuelos a muchos lugares a recoger accidentados que les ayudaban. Y le hago un reto. Si me demuestra y le demuestra, yo le estoy diciendo a los chihuahuenses que el señor Borrell es un mentiroso. Si me demuestra lo contrario, renuncio a mi cargo, pero que él renuncia a la candidatura por mentiroso. Entonces, en conclusión, con un ejemplo le quiero decir que César Duarte es una gente que conoce el Estado, que es contundente, que como él mismo lo dijo, se requiere inteligencia y carácter para manejar el Estado de Chihuahua, que tiene los pantalones bien bajados. Es algo que lo hemos mostrado por su forma de hablar.